Hoy nos encontramos en Red Bull Monserrate, Cerro Abajo, observando todo lo que implica la velocidad, la adrenalina, la euforia de este descenso de más de mil metros de Monserrate. Soy corredor de Downhill, llevo más de 10 años en este deporte, estamos acá en el Cerro de Monserrate, en la carrera de Red Bull Cerro Abajo, devotos, como siempre tratando de disfrutar y llevar esta belleza al máximo. También un saludo muy especial a Servientrega, pues chévere que sigan apoyando a los corredores que conozcan del deporte y muchas gracias a ustedes. Así que ya saben, actitud, servientrega.